Ante la política cambiaria, la necesaria desdolarización que tiene la Argentina, entonces precisamente hay que darle a toda la ciudadanía, a todos los ahorristas, toda la información para que pueda tener un ahorro seguro, un ahorro rentable, nuevas alternativas en pesos para poder ahorrar. Y esto obviamente, ¿en qué se traduce? No solamente en un mejor ahorro para los ciudadanos, sino en inversión, en desarrollo económico, en inclusión social, porque el mercado de capitales también financia consumo, pero también obras de infraestructura, obras de desarrollo regional. Es decir, a diferencia de otros países donde el mercado de capitales, muchas veces fue una timba, fue una especulación financiera, en la Argentina, y particularmente desde el 2003, se le ha dado una orientación a un mercado regulado, vigilado y orientado a la economía real. Entonces creo que en este sentido es importante dar la mejor información, mostrar que desde el Estado estamos controlando, estamos vigilando, y por otro lado estamos promoviendo estas alternativas de ahorro e inversión para todos los argentinos. Hay mucha liquidez, ¿no? Hay mucho dinero, los depósitos bancarios en pesos están creciendo, esto tiene que ver con una mejora en la economía, mencionaba que los últimos datos de actividad económica son buenos, el superávit externo ya alcanzó el objetivo que se había trazado y niveles comparables con el año pasado, a pesar que el resto del mundo está importando mucho menos. El desarrollo de fondos de inversión y fideicomisos variados, están los de consumo, que son los tradicionales, estamos desarrollando productos para la inversión y que puedan, de nuevo, ser representativos de todos los sectores económicos. Decía, fondos vinculados con metales, con productos agrícolas y también vinculados con la construcción e inversores inmobiliarios. Yo hoy mencionaba la necesidad de mucha gente que por ahí no tiene la posibilidad de invertir en propiedades, pero le gustaría por ahí algún ahorro que esté vinculado con el desarrollo de la actividad inmobiliaria. Esto moviliza la construcción, moviliza la inversión en viviendas, creo que puede ser un complemento muy interesante con los planes de vivienda que el gobierno nacional está realizando a través del ANSES. Es decir, creo que de alguna manera el mercado de capitales tiene que cumplir este rol de poder acercar al ahorro y con la inversión y de dar alternativas que de alguna manera sean aceptables con la idiosincrasia del ahorrista argentino y por otro lado cada vez más conectándolo con necesidades específicas de inversión en infraestructura, en construcción, que son sectores además que tienen encadenamientos económicos y que generan un derrame sobre la actividad económica, sobre el empleo muy importante. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.